Dos carros livianos y un camión, por razones que se investigan, colisionaron este viernes en el Cerro de la Muerte, sobre el kilómetro 80 de la Interamericana Sur, en las cercanías de la entrada a la zona de Los Santos en el empalme. El impacto dejó a uno de los automotores casi destruido, como se ve en estas imágenes. Producto del choque, tres personas fueron valoradas por parte de la Cruz Roja y trasladadas al Centro Médico en Cartago, dos de ellas en condición amarilla y una en categoría roja. Debido a este accidente, la carretera Interamericana Sur estuvo cerrada por varios minutos. Las autoridades investigan este caso para determinar las causas.